En las laderas de Jerusalén, sobre una colina, se encuentra el kibbutz Ramatrahel. Durante los últimos 50 años, muchos arqueólogos han descubierto que en las profundidades de este kibbutz descansan tesoros arqueológicos que exceden la imaginación más fértil, tales como las ruinas del palacio de uno de los reyes de Judea, así como reliquias de los tiempos de los persas, griegos y romanos. En este lugar en donde el tiempo y el espacio se entremezclan en la tierra, otro tesoro escondido salió a la luz. Esta semana fueron halladas monedas de plata del tiempo del segundo templo, descubiertas en el interior de un antiguo pote escondido en un colombario. Y es muy importante para la historia del tiempo del segundo templo. Puedes ver aquí solo una habitación, tenemos dos otras, y en estos diferentes habitaciones hay muchas nichas. Los doves han sido muy importantes como sacrificio para el templo. Fue muy raro para traer un dove, una pijina, y juntos habrá más de 200 nichas. Las universidades de Tel Aviv y Heidelberg de Alemania realizan las excavaciones en sociedad una vez por año. En esta cuarta temporada de perforaciones, el sitio arqueológico de Ramat Rahel recibió a más de 100 estudiantes de todo el mundo que vinieron a cooperar y a aprender. Este descubrimiento será sin dudas el más importante del año, instantes antes de la destrucción del segundo templo. Estas monedas de plata, que eran una forma de pago por servicios religiosos, portan consigo una parte legendaria de la historia. Y mientras nos aproximamos al día de la conmemoración de la destrucción del templo, el descubrimiento de estas monedas exóticas parece ser casi una coincidencia divina.